bueno, a ver aquí vamos a arrancar Arturo ya está conectado Carlos Moreno también Javetan también Yacita, alguno que me diga ahí si el sonido queda bien y arrancamos de una vez estoy esperando ahí Andrés, Gracia Silva a Elisa Rivera a todos los que se van uniendo bienvenidos, aquí vamos a arrancar martes del libro hoy espero perfecto me dice ahí Yacita Pablo Toro también se está uniendo y vamos a empezar el martes del libro que como ustedes saben es un espacio ya casi institucionalizado este es el capítulo número 6 y la idea pues es hacer un capítulo cada 8 días mientras el tiempo lo permita las actividades laborales también vamos a sacar el espacio y la idea no es ni un análisis profundo ni tratar de controvertir con los libros simplemente lo que hago es un repaso como lector alguna recomendación particular algún panorama de la estructura del libro de lo que puede ofrecer no es poleo no les daño el final de la historia si es un relato pues no cuento el final para que ustedes simplemente si se motivan lo busquen lo lean y lo disfruten como lo hago yo como ustedes saben yo traté de hacer una secuencialidad desde que empecé con los libros que he leído este año afortunadamente pues las vacaciones luego la lesión de la mano me permitieron estar más tiempo con la lectura y esto me tiene muy contento porque este año a esta altura del año he leído mucho más de lo que a esta altura del año había leído el año pasado en ese orden de ideas este es el capítulo 6 todavía tengo un libro de ventaja porque terminé esta semana el séptimo ya la próxima semana creo que quedaré ras con ras pero en algún momento empezaré a contar libros o a traerle libros de otras temporadas pero bueno vamos a arrancar si alguno de ustedes ha estado en los cinco encuentros anteriores en los cinco capítulos recordarán muy bien que comenzamos con un libro de geopolítica y historia que es el libro de Diana Uribe que luego nos pasamos a una línea muy literaria muy de narrativa literaria pero en algún momento pues nos íbamos a encontrar con un libro académico y en el orden de lectura esto es para que vean el desorden de lector que soy no tengo ningún método no tengo ningún orden particular sino que voy leyendo en la medida en que voy teniendo los libros y cuando me regalan alguno me lo recomiendan lo consigo y lo pongo en fila y ese tiene que esperar el turno porque tengo una fila por delante de varios libros que quiero leer en el mes de empezando febrero me llamaron de una empresa querían para los que no sepan yo hago capacitaciones empresariales me llamaron a una charla sobre expresión oral y corporal pero la persona que me llamó me dijo queremos que usted nos ayude con esa parte de la expresión oral y corporal que ayuda a identificar el momento en que una persona está diciendo mentiras luego supe que era quien la empresa estaban haciendo una intervención en la cultura organizacional y tenían un tema con la mentira de tratar de eliminar o minimizar el tema de la mentira en esta organización yo hice mi charla sobre expresión oral y corporal pero para esa charla me leí este libro que es del que les voy a hablar hoy el libro se llama Casa Mentiras Casa Mentiras es un libro de Rita Caranauzcas Caranauzcas es de origen lituano el apellido ella es colombiana es administradora de empresas pero tiene un trabajo hermoso en expresión oral y corporal particularmente con ese tema de las mentiras entonces cuando empecé a preparar la charla pues dije voy a apoyarme en el libro terminé leyendo el libro todavía tiene los posits con los que trabajé para la charla para la conferencia y justamente de este libro les voy a hablar hoy porque de pronto alguno está interesado en el tema además es un tema curioso que llama mucho la atención entonces Caranauzcas es de origen lituano pero es colombiana es administradora de empresas y ha hecho un gran trabajo sobre expresión oral y corporal ella misma cuando se presenta en sus conferencias y en sus capacitaciones dice que ella es una de las alumnas que en Colombia estudió con Paul Eggman Group Paul Eggman es un un gran teórico de la expresión oral y corporal y particularmente de las micro señales del rostro que es el tema específico que Eggman trabajó y de hecho en algún momento fue llamado el polígrafo humano incluso hay una serie muy famosa creo que está todavía en alguna plataforma que se llama Live to Me que es una serie donde muestran cómo a partir de las micro señales y de los gestos del rostro de las palabras que se utilizan de algunos movimientos de las manos de algunas posiciones corporales uno puede identificar cuando una persona le está diciendo mentiras y la serie lo lleva uno a unas investigaciones judiciales donde Paul Eggman fue incluido en el equipo de investigadores precisamente para en esos casos de investigación judicial saber cuando un testigo o un acusado estaba diciendo la mentira o no dicen que el polígrafo electrónico y el polígrafo que se utiliza en muchas partes hoy en día en muchas organizaciones pero particularmente en el sector judicial tiene una efectividad del 90% y en algún momento en un reportaje que le hicieron a Eggman dijeron que Paul Eggman como polígrafo humano tenía una efectividad del 94% esto es para que sientan y entiendan un poquito el papel de Eggman que es el fundador del Paul Eggman Group en el que se formó Caranáuskas y luego estudió con Mark McLeish que es de una academia en Marshall en los Estados Unidos que es tal vez otro de los teóricos modernos de este tema de las micro señales los elementos corporales las pequeñas señales del rostro que ayudan a identificar cuando uno está diciendo mentiras entonces vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar de lo que habla Caranáuskas en este libro que se llama Casamentiras que entre otras cosas fue un regalo que me hicieron en algún momento lo guardé un tiempo lo había leído hace años pero lo volví a leer para esa conferencia de las que les cuento bueno ¿de qué habla Caranáuskas? de cómo detectar mentiras a partir de mirar de entender de leer de analizar el rostro el cuerpo y todas las señales de expresión oral y corporal que da una persona ella habla del lenguaje habla de cómo detectar a partir de los tonos de la voz a partir del lenguaje corporal y a partir de las expresiones faciales son como los cuatro elementos que ella más prioriza en esa lectura del otro para la identificación de las mentiras es muy interesante ella parte con una premisa que la tengo por aquí separada creo que es en el primer papelito parte de una premisa donde dice que el ser humano normal cada diez minutos está diciendo al menos tres mentiras o estamos diciendo al menos tres mentiras porque el tema de la mentira y cuando ella lanza esa afirmación de entrada de esa tesis uno dice no tampoco tanto uno sí dice sus mentiritas pero uno no cree que dijera tantas resulta que ella en el primer capítulo del libro el libro tiene ocho capítulos en el primer capítulo que lo titula que es una mentira casi que da las pistas suficientes o los elementos teóricos suficientes para que uno acepte esa premisa de entrada de que todos cada diez minutos estamos diciendo tres mentiras porque ella categoriza las mentiras desde la mentira piadosa hasta la mentira por falsificación total de los datos o de la información que estoy entregando y hace unas categorías muy interesantes que se las recomiendo para que las estudien y esas categorías ya le dan a entender a uno que uno muchas veces en la cotidianidad a veces por facilidad dice algunas mentiras piadosas pero también prepara algunas mentiras que pueden ser muy profundas digamos mucho más elaboradas en ese primer capítulo establece también una tipología de los mentirosos y también habla de las banderas rojas que son como esas señales que uno identifica fácilmente en una persona por eso la llama banderas rojas ella dice ahí hay que poner una banderita roja que puede ser un tono de la voz que puede ser una palabra o una expresión dentro de un orden de la expresión o del juicio de valor que uno está lanzando alguna expresión facial del rostro o alguna micro señal que puede ser el movimiento sutil de una ceja así como cuando uno agaza a uno y se levanta a la otra voluntaria o involuntariamente o la desviación de la mirada cuando uno está frente a otra persona y empieza a direccionar la mirada o hacia abajo izquierda o derecha o hacia arriba izquierda o derecha y trata de evitar el contacto visual directo con la otra persona y ella dice que son micro señales que uno debe tener en cuenta para la identificación del mentiroso en el capítulo 2 ah bueno y también habla de los lapsus linguis que uno hay veces cuando comete errores en la verbalización uno cree dice perdón por el lapsus y uno sigue resulta que los lapsus son un indicador alto de mentiroso un indicador alto de que alguien está diciendo una mentira porque son errores no de desconcentración sino de traición del cerebro en las órdenes que le da a la verbalización cuando uno está tratando de falsear alguna información algún nombre algún dato o alguna historia particular que quiere contar entonces el libro es interesante por eso porque cuando uno lee el libro y ella de entrada dice usted si lee bien este libro al final la vida le va a cambiar totalmente porque uno se dedica a leer el rostro a leer los gestos y a tratar de identificar con juicio y con criterio quien te está diciendo una mentira el segundo capítulo lo llama la comunicación no verbal dice que son más fichas para el rompecabezas entonces claro a los cuatro elementos que ya les conté le suma otro como los ritmos ritmos corporales como los movimientos de los hombros la postura corporal el balanceo del cuerpo cuando se está hablando los ritmos que se llevan en la oralidad y ella dice que esos son más elementos para uno armar sus rompecabezas como lector del mentiroso entonces ojo ella dice que no es un solo elemento el que permite identificar al mentiroso sino que es una lectura completa de todos esos elementos mirados en un contexto en particular y en una situación específica en la que se hace una afirmación con características de mentiras pero que todos esos elementos hay que tenerlos por eso ella dice que hay que armar el rompecabezas habla de la coherencia del contexto del discurso de los filtros que tiene la comunicación verbal para no creer que cualquier señal es una señal de mentira luego en el tercer capítulo habla de la magia del rapor el rapor es el acercamiento que uno hace con otra persona en periodismo se dice mucho que uno no puede empezar una entrevista sin rapor es decir un pequeño acercamiento con el personaje que uno va a entrevistar y lo mismo pasa en situaciones cotidianas es tratar de romper el hielo acercarse un poquito a la persona generar cierta empatía que permita entrar en el diálogo más detallado con ella entonces esos son otros elementos a tener en cuenta y dice que ahí en el rapor uno puede identificar si la otra persona sincroniza la postura corporal con el ritmo de su discurso y con la velocidad de lo que está diciendo luego en el capítulo 4 dice Rita Karanauskas su cuerpo lo traicionará y habla de las reacciones fisiológicas de cómo el cuerpo cuando uno dice mentiras tiene reacciones que van desde lo químico a lo físico y que tienen que ver con lo fisiológico algunas personas se aceleran en su ritmo de respiración otras transpiran más de la cuenta de hecho lo que hace el polígrafo electrónico cuando te ponen los elementos para someterte a un polígrafo es detectar cambios en la temperatura corporal en los ritmos cardíacos o en los ritmos de respiración y esos indicadores son los que le permiten al polígrafo decir si estás llevando tu discurso hacia algo falso o hacia algo verdadero entonces de alguna manera ya parte diciendo que el cuerpo lo traiciona a uno que hay una reacción fisiológica en la persona que está tratando de decir una mentira y que eso ya es un indicador que a simple vista es muy difícil de detectar pero por eso cuando se utilizan herramientas tecnológicas como el polígrafo se puede identificar con mayor precisión uno de esos cambios y eso se convierte en otro indicador para lo que ella llama el rompecabezas del lector del mentiroso en el capítulo 5 habla sobre la verdad está escrita en la cara y ella dice que en esta parte del cuerpo en el rostro es donde se centra la mayor capacidad de mentir ojo uno lee el libro y ella también advierte uno puede aprender a leer muy bien al mentiroso o si usted como todo conocimiento lo quiere utilizar desde otra perspectiva pues usted puede adquirir herramientas para ser un mejor mentiroso te puede entrenar para lo uno o para lo otro y cuando dice que la verdad está en la cara habla precisamente de esos gestos que todos hacemos al momento de mentir ella pasa por los gestos aquellos seis gestos que llamamos gestos universales la ira el miedo la tristeza la alegría la sorpresa que son como los gestos más universales que tienen unas particularidades en la forma de la boca en la forma de las cejas en la actitud con la mirada pero también advierte que no toda la gestualización es universal y que hay gestos propios del ser humano que tienen cierta dependencia de su propia experiencia de vida y que a veces hay personas que tienen tics nerviosos o que tienen movimientos involuntarios de ciertos músculos de la cara por una experiencia vivencial previa o anterior en el pasado que te puede marcar toda la vida y que eso puede engañar al que intenta armar el rompecabezas para identificar a la persona que miente en el capítulo que sigue dice armando el rompecabezas y ella ahí da como unas instrucciones muy claras de cómo con todos esos elementos de los que acabo de hablar sumándole a eso el lenguaje verbal que lo menciona por ahí en el capítulo 2 uno puede si hace una buena sistematización es decir si toma nota y si lo sabe organizar puede tener varios cruces de variables que te permitan saber a ciencia cierta si alguien está mintiendo no no es un ejercicio fácil es un ejercicio que requiere cierta habilidad cierto manejo cierto rompecabezas bien armado pero ella da de alguna manera en los capítulos previos da todas las piezas desde su conocimiento las piezas con las que uno podría armar el rompecabezas y dice en el capítulo final lo enfoca como a los errores que puede cometer quien trata de encontrar a un mentiroso en su gestualidad y dice cuáles son los errores más repetitivos porque hay personas que están entrenadas o que han ensayado tanto la mentira que se vuelven profesionales del mentir y que entonces a ellos hay que dedicarles mucha atención y el rompecabezas se debe armar con más elementos de juicio y habla pues como de esas imprecisiones del cazamentiras el libro es un libro muy fácil de leer muy agradable porque además voy a mostrar tiene algunas fotografías que ayudan a aclarar el tema de los de los gestos tiene algunos gráficos a ver si aquí se alcanza a ver este por ejemplo sobre la dirección de las miradas de la mirada y lo que puede significar algunos recuadros en negrilla que llaman la atención sobre un elemento particular y al final de cada capítulo tiene un cierre que dice para recordar donde dice como las tres o cuatro cosas fundamentales del capítulo entonces yo digo que es un texto muy académico porque primero lanza el concepto luego te lo explica te da como los lineamientos y luego te hace un resumen de qué es lo más importante que hay que saber sobre ese capítulo y algunas fotografías que ayudan pues como a entender algunos conceptos sé que el libro se consigue fácil en las librerías nuestras y sé que tiene mucho para aprender como alguno preguntará bueno y uno si aprende si uno aprende qué es lo difícil del aprendizaje en el casamentiras armar el rompecabezas porque ella le da a uno las piezas claritas del rompecabezas uno las estudia pues claro ya veníamos en el caso mío pues trabajando expresión horario corporal hace muchos años pero al tener esas piezas del rompecabezas muy identificadas pues le facilita a uno el ejercicio lo difícil es armar el rompecabezas con un juicio de valor suficiente que te permita entender y afirmar y casi que determinar quién es un mentiroso en una circunstancia particular de la vida este es de intermedio es la editorial que lo publicó y aquí atrás está la historia de la doctora Rita Caranauz que tiene un recorrido como facilitadora y capacitadora y como es un libro muy académico les recomiendo la bibliografía la que está al final que es fundamental de ahí he sacado dos o tres inversiones sobre todo los libros de Paul Ekman de Pamela Meyer el es buenísimo el de Constantine Stanislaski también hay una traducción al español entonces de ahí uno puede seguir armando ya otro rompecabezas para el tema de la expresión oral y corporal en la que todos todos los días estamos en la interacción y en la que muchas veces nos descuidamos en la lectura y a veces desperdiciamos escenarios para tratar de leer a los demás que es un ejercicio bien interesante pero tampoco es como para para volverse digamos riguroso y en todo momento estar mirando a todas las personas para tratar de saber si mienten o no porque tampoco se trata de eso sé que hay personas que por el trabajo profesional en el campo del derecho o por el trabajo profesional en el campo ejecutivo en la administración pública y demás pueden requerir este tipo de texto ese es el que les tenía preparado para hoy lo lo traigo a colación lo dejo ahí como capítulo número 6 les agradezco a todos los que se conectan por aquí vi algunos comentarios pero como se me subió la fila no alcancé a leerlos bueno un gran donde se puede comprar o se encuentra así no se encuentra en las librerías de 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 rita caranáuskas hay dos conferencias en youtube que alcancé a ver también cuando estaba preparando la charla mía que son muy interesantes búsquenla simplemente como autora el libro se consigue en cualquier librería aquí está el nombre arriba rita caranáuskas y se lo voy a dejar ahí en la identificación de este encuentro de hoy que creo que va llegando a su fin a todos muchas gracias espero que les guste el martes del libro que lo comenten que lo compartan algunos hacen estos espacios para crecer su red y yo la hago para reunir y recortar mi red porque en el primer encuentro fueron más de mil en el segundo más de mil y luego como que ha ido siendo menor el grupo pero finalmente pasa eso terminamos siendo los que somos los que queremos hablar de libros y eso me agrada mucho me han preguntado dos cosas algunos que me siguen en otros lados yo tengo un blog de cuentos que hace un año no actualizo por una razón que le he dado a algunos amigos me dediqué a seguir escribiendo los cuentos pero los reuní para enviarlos a una posible publicación a una editorial en la editorial ya me los devolvió me dijo que no por un tema comercial porque digamos que los cuentos no tienen tanto mercado tiene más cuentos la novela pero entonces en este año he estado haciendo dedicado como a ese proyecto editorial como ya los tengo ahí los voy a enviar a otra editorial voy a volver a escribir cuentos siempre en el perfil está el enlace para quien quiera leer los cuentos que publiqué hasta el año pasado y ya creo que la otra semana empiezo a escribir ese es lo primero y lo segundo me preguntaron por ahí alguien me preguntó sobre las charlas de Jota que eran unas charlas académicas que yo hice en la pandemia que las dejé en un yo las hacía en facebook pero luego las dejé todas en un canal de youtube para que quedaran todas juntas que se llama las charlas de Jota me preguntó que si iba a volver y le dije que sí lo que todavía no todavía no ese es un proyecto que tengo para más adelante y luego les cuento no sé si había más preguntas por aquí bueno desde Fusakasugá hombre gracias Juan Fusakasugá y me pregunta Carlos que cómo va la mano muy bien ya casi logro llevo cinco sesiones de fisioterapia y he ganado casi que el 60 65% de la movilidad de la mano entonces ya dentro de poco estaremos bien gracias Carlos por preguntar a todos muchas gracias nos vemos el martes del libro el próximo martes también me dijeron que se iba a hacer otros más adelante sacaremos la idea y luego les cuento por aquí chao a todos chao